En nuestra edición del informativo judicial de esta semana, le contamos cómo los pueblos indígenas construyen junto al poder judicial, política de acceso a la justicia que respeta sus costumbres y su cosmovisión. Este proyecto liderado por el Poder Judicial procura garantizar que las personas indígenas tengan un verdadero acceso a la justicia cuando así lo requieran. Esto a través de una serie de alineamientos institucionales para brindarles una atención que garantice los más altos estándares internacionales de derechos humanos. Lo más importante es que la política se construye con los pueblos indígenas en los territorios indígenas. Lo que quiere el Poder Judicial con esto es estar al lado de la gente con una justicia centrada en las personas. Es decir, que escuchemos a las personas a las que van destinadas las políticas del Poder Judicial para que ellos nos indiquen cuáles son realmente los problemas que enfrentan para el acceso a la justicia. Para lograr el éxito del proyecto se cuenta con el respaldo de socios estratégicos como el Sistema de Naciones Unidas y recientemente se recibió el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. En otras informaciones le contamos cómo el Juzgado de Violencia Doméstica de San Carlos propicia una justicia cercana a la persona usuaria. La persona como centro del servicio judicial es el enfoque de trabajo del Juzgado de Violencia Doméstica de San Carlos que impulsa un mayor acercamiento con la comunidad a partir del compromiso en la ejecución de acciones puntuales. Este despacho judicial imparte charlas y talleres dirigidos a la sociedad civil en temas como la identificación de los ciclos de violencia y el proceso para la solicitud de medidas de protección directamente en el despacho o desde la Fuerza Pública o el Sistema 911. El acercamiento a las comunidades por medio de la realización de actividades fuera del despacho en las comunidades, por ejemplo, en Río Cuarto nos trasladamos una vez al mes para recibir solicitudes de medidas de protección y cualquier otro trámite que las personas usuarias requieran del despacho. También hacemos participación activa en los medios de comunicación cada vez que se requiere coordinación y participación activa en otras instancias sociales del cantón como la Red contra la Violencia Doméstica, Comisión de Enlace entre las instituciones locales. Además, le informamos cómo el Tribunal Contencioso Administrativo implementará proceso de rediseño para fortalecer el servicio público. Un mejor servicio a la persona usuaria es el objetivo clave del proyecto de rediseño que implementará el Tribunal Contencioso Administrativo con el fin de fortalecer la gestión de los procesos que conocen en esta materia. La ejecución del proyecto involucra una serie de cambios que se implementarán paulatinamente en la organización y redistribución del personal de este tribunal. Para las autoridades judiciales, es prioritario el trabajo constante en la mejora continua del servicio público, pues el principal objetivo es la construcción de un poder judicial al lado de la gente y que ratifica la misión de fortalecer la democracia costarricense. Y recuerde, si desea enterarse más del acontecer del Poder Judicial, le invitamos a ingresar a nuestras redes sociales.